Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Pabellón Ian Malcolm inhalaba cada bocanada de aire como si pudiera ser la última Observaba a los raptores con ojos opacos Harding le tomó la presión, frunció el entrecejo y la volvió a tomar Ellie Sadler estaba envuelta en una manta, tiritando y con frío Muldon estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada contra la pared Hammond tenía la vista clavada en lo alto sin hablar Todos estaban atentos a la radio ¿Qué le ha pasado a Tim? Inquiría a Hammond ¿Todavía no hay información? No sé Feos ¿No es así? Verdaderamente feos Comentó Malcolm Hammond Se acudió la cabeza ¿Quién podría haber imaginado que las cosas resultarían así? Aparentemente Malcolm lo hizo Respondió Ellie No lo imaginé así A decir verdad Aclaró Malcolm Lo calculé Hammond Suspiró No más de eso, por favor Lleva horas diciendo Se lo dije Pero nadie quiso jamás que pasara esto No es cuestión de que quiera o no se quiera Dijo Malcolm con los ojos cerrados Hablaba con Ictud A causa de las drogas Es cuestión de lo que se crea Y se puede lograr Cuando el cazador sale a la jungla tropical Para cazar a su familia ¿Espera controlar la naturaleza? No, simplemente intenta ser parte de la naturaleza Deja que la naturaleza se cuide a sí misma Imagina que la naturaleza está más allá de él Más allá de su comprensión Más allá de su control Quizá le reza a la naturaleza La fertilidad de la jungla que le provee de alimento Reza porque sabe que no lo controla Está a merced de ella Pero usted decide que no estará a merced de la naturaleza Usted decide que la controlará Y a partir de ese momento Se encuentra con serios problemas Porque no puede hacerlo Y sin embargo creó sistemas Que exigen que usted lo haga Y usted no lo puede hacer Y nunca lo hizo Y nunca lo hará No confunda las cosas Usted puede fabricar un barco Pero no puede fabricar el océano Usted puede hacer un avión Pero no puede fabricar el aire Sus poderes son mucho menores De los que sus sueños de raciocinio Le hicieron creer Perdón, me perdí Suspira Hammond ¿A dónde fue Tim? Parecía un chico tan responsable Estoy seguro de que está tratando De conseguir el control de la situación Afirmó Malcolm Como todos los demás ¿Y Grant? ¿Qué le ha pasado a Grant? Congenaro a la saga Grant llegó a la puerta trasera del centro Para visitantes A la misma puerta que había dejado Veinte minutos atrás Tiró del bombo Estaba cerrada Entonces vio la lucecita roja Las puertas de seguridad Estaban reactivadas Maldición Corrió hasta el frente del edificio Y pasó por las puertas principales Hechas añicos Hasta el vestíbulo principal Deteniéndose junto al escritorio del guardia En el que había estado antes Pudo oír el siseo seco de su radio Fue a la cocina En búsqueda de los niños Pero la puerta estaba abierta Los niños Se habían ido Fue al piso de arriba Pero llegó al panel de vidrio señalado Con zona cerrada Y la puerta estaba trabada Necesitaba una tarjeta de seguridad Para ir más allá No podía entrar Oyó a los raptores gruñendo En alguna parte del pasillo La coriésia piel de reptil Tocó la cara de Tim Las garras le desgarraron la camisa Y él cayó de espaldas Huchando de terror ¡Timmy! Gritó el ex Tim logró ponerse de pie otra vez El velociraptor bebé estaba sentado sobre su hombro Gorjeando y chillando por el pánico Tim y Lex estaban en la guardería blanca redonda Había juguetes en el suelo Una pelota amarilla que rodaba Una muñeca Un zonajero de plástico Es el raptor bebé Dijo Lex Señalando el animal que aferraba al hombro de Tim El pequeño velociraptor hundió la cabeza en el cuello de Tim El pobrecito probablemente estaba muerto de hambre Pensó Lex Se acercó más y el bebé saltó al hombro Se frotó contra el cuello de la niña ¿Por qué haces eso? Preguntó Lex ¿Tiene miedo? No lo sé Contestó Tim Le pasó el raptor de vuelta a Tim El animalito estaba gorjeando y chillando Y saltando sin cesar en el hombro del chico Presa de la excitación Seguía mirando a su alrededor La cabeza se movía con rapidez No había dudas al respecto El bebé estaba excitado y Tim Musitó Lex La puerta que daba al pasillo no se había cerrado detrás de ellos Cuando entraron a la guardería Ahora Los velociraptores grandes estaban entrando Primero uno Después un segundo Y gruñían Claramente agitado El bebé gorjeaba y saltaba sobre el hombro de Tim Que sabía que tenía que escapar A lo mejor el bebé los entretendría Después de todo era un bebé velociraptor Se quitó el animalito del hombro Y lo arrojó al otro lado de la sala Donde aterrizó a los pies de los animales más grandes El bebé corretió entre las patas de los adultos El primer raptor bajó el hocico Y olfateó con delicadeza al bebé Tim Tomó la mano de Lex y la arrastró hacia lo más profundo de la guardería Tenía que hallar una puerta Una manera de salir Se oyó un penetrante chillido Tim Miró hacia atrás para ver al bebé en las mandíbulas del adulto Un segundo velociraptor se adelantó y tironeó de las patitas del bebé Tratando de arrancarlo de la boca del primer adulto Los dos raptores peleaban por el bebé mientras el animalito chillaba La sangre salpicó con grandes gotas el piso Se lo comen Dijo Lex Los animales lucharon por los restos del bebé Se erguían sobre las patas traseras encrespados Y se daban topetazos con la cabeza Tim Encontró una puerta sin traba y pasó por ella Arrastrando a Lex detrás de sí Estaban en otra sala Y por el intenso fulgor verde Se dio cuenta de que estaban en el abandono Del laboratorio para extracción de ADN Las hileras de microscopios estereoscópicos abandonados Las pantallas de alta resolución Mostrando imágenes de insectos congelados Gigantescas en blanco y negro Las moscas Y los quejenes que habían picado a los dinosaurios millones de años atrás Succionando la sangre que ahora se había usado Para volver a crear dinosaurios en el parque Corrieron por el laboratorio Etín pudo oír los bufidos y gruñidos de los raptores Les perseguían Se acercaban y entonces Tim fue a la parte de atrás del laboratorio Y pasó por una puerta que debía detener una alarma Porque en el estrecho pasillo Una sirena intermitente sonaba de modo penetrante Y las luces que estaban en el techo Destellaban encendiéndose y apagándose Al correr por el pasillo Tim quedaba envuelto por la oscuridad Después por la luz otra vez Después por la oscuridad Por encima del sonido de la alarma Oía a los raptores resoplar mientras les perseguían Lex lloriqueaba y gemía Más adelante Tim vio otra puerta con la indicación azul de peligro biológico Se lanzó contra ella y la abrió de un empujón Pasó a través de ella y de repente chocó con algo grande Y Lex lanzó un chillido de terror Calma niños Dijo una voz Tim Rapadeó sin poder creer lo que veía En pie por encima de él estaba el Dr. Grant Y junto a él estaba el Sr. Genaro Afuera en el pasillo A Grant la había llevado cerca de dos minutos Darse cuenta de que la guardia muerto Del vestíbulo probablemente tenía una tarjeta de seguridad Volvió sobre sus pasos La tomó y entró en el pasillo superior Desplazándose con rapidez por el pasillo Siguió el sonido de los raptores Y los encontró peleando en la guardería Estaba seguro de que los niños habían ido a la sala siguiente Y corrió de inmediato al laboratorio de extracciones Y encontró a los niños Ahora Los animales iban hacia ellos Parecían momentáneamente vacilantes Sorprendidos por la aparición de más seres humanos Grant Empujó a los niños hacia los brazos de Genaro y dijo Llámalos de vuelta hacia un sitio seguro Pero Por aquí Indicó Grant señalando por encima del hombro A una puerta que estaba más lejos Lléveselos a la sala de control Si puede Todos deberían de estar seguros allí ¿Y qué va a hacer usted? Preguntó Genaro Los pelos y raptores estaban cerca de la puerta Grant Observó que esperaban hasta que todos los animales estuvieran juntos Y entonces avanzaban en grupo Cazadores en jauría Sintió escalofríos Tengo un plan Contestó Ahora vayan Genaro sacó a los niños de aquel lugar Los raptores seguían avanzando lentamente hacia Grant Pasando los superordenadores Pasando las pantallas que todavía dilitaban Con secuencias interminables de código descifrado por los ordenadores Los reptiles se acercaban sin vacilaciones Olfateando el suelo Agachando repentinamente la cabeza Grant Oyó el chasquido de la puerta al cerrarse detrás de él Y echó un vistazo entre el hombro Todos estaban al otro lado de la puerta de vidrio Observándolo Genaro Sacudía la cabeza Grant sabía lo que eso quería decir No había puerta para ir más allá de la sala de control Genaro y los niños estaban atrapados ahí adentro Ahora Todo dependía solamente de él Grant se movía despacio Bordeando el laboratorio Llevando los raptores lejos de Genaro y de los niños Pudo ver la otra puerta más cerca del frente Que tenía un letrero Al laboratorio Tenía una idea y la esperanza de que esa idea fuera correcta La puerta tenía un cartel con el emblema azul de peligro biológico Los animales se estaban acercando Uno de ellos gruñó Y Grant Se volvió y abrió la puerta de un golpe Pasando a través de ella y penetrando en un silencio profundo Cálido Se volvió Estaba donde quería estar, en el vivero Bajó luces infrarrojas Largas mesas con hileras de huevos Y una bruma que flotaba por encima Los balancines que había sobre las mesas tenían un movimiento continuo Que producía un sonido bajo e incesante Como un golpe teo suave y un zumbido La bruma se derramaba junto a las mesas y flotaba hacia el suelo Donde desaparecía y se evaporaba Desde el pasillo Grant corrió directamente hacia la parte de atrás del vivero Para entrar en un laboratorio de paredes de vidrio con luz ultravioleta La ropa refulgía en azul Grant miró a su alrededor Los reactivos en vidrio Los vasos de precipitados llenos de pipetas Las placas de Petri Todo ello delicado equipo de laboratorio Los velociraptores entraron en la sala con cautela al principio Olfateando el aire húmedo mirando las largas mesas acunadoras de huevos El animal que iba en cabeza se limpió las ensangrentadas mandíbulas con el dorso del antebrazo Silenciosamente Los animales pasaron entre las largas mesas Se desplazaban por la sala en forma coordinada Bajando la cabeza de vez en cuando para escudriñar debajo de las mesas Buscaban a Grant Había tres raptores Grant se acachó y se desplazó hacia la parte de atrás del laboratorio Miró hacia arriba y vio la caperuza metálica que tenía el emblema de la calavera Y las tibias cruzadas Un cartel rezaba Precaución Toxinas biogénicas Observar precauciones A4 Recordó que Regis le había dicho que eran venenos poderosos Unas pocas moléculas matarían en forma instantánea La caperuza se encontraba embutida al ras Contra la superficie de la mesa Grant no pudo pasar la mano por debajo Hizo presión contra la caperuza Trató de abrirla pero no había puerta No había tirador, no había modo alguno de que pudiera ver Se levantó con lentitud y echó una rápida mirada a la sala principal Los velociraptores todavía se estaban desplazando entre las mesas de huevos Se volvió hacia la caperuza Vio un extraño accesorio metálico hundido en la superficie de la mesa Parecía un enchufe para exteriores Con una tapa redonda Levantó la tapa haciéndola girar sobre sus bisagras Y vio un botón Lo apretó Con un suave siseo La caperuza se deslizó hacia arriba Hacia el cielo raso Vio a Ana que les debidió por encima de él A hileras de botellas señaladas con la calavera Y con las tibias cruzadas Escudriñó los rótulos CCK55 Tetralpha Secretina Timolevina X1612 Bajó la luz ultravioleta Los fluidos Refugían en verde pálido En las proximidades vio una placa de Petri que contenía jeringas Las jeringas eran pequeñas Y cada una contenía una cantidad reducidísima del fluido con un brillo verde Agachado en la oscuridad Grant Extendió el brazo hacia la placa de las jeringas Las agujas estaban cubiertas por un protector plástico Grant Quitó uno de ellos arrancándolo con los dientes Observó la delgada aguja Avanzó En dirección a los velociraptores Había dedicado toda su vida al estudio de los dinosaurios Y ahora vería cuánto sabía en realidad Los velociraptores eran pequeños dinosaurios carnívoros Como los oviraptores Y los dromesaurios De los que desde hacía mucho se creía que robaban huevos Precisamente del mismo modo que algunas aves modernas comen los huevos de otras aves Grant Había supuesto que los velociraptores comerían huevos Si es que pudieran Se arrastró hacia la mesa de huevos más cercana De las que estaban en el vivero Con lentitud alzó el brazo metiéndolo en la bruma Y tomó un huevo grande en la mesa acuñadora Tenía el tamaño de una pelota de rugby Casi de color crema con tenues motitas rosadas Tuvo que sostener el huevo con cuidado Mientras clavaba la aguja a través de la cáscara E inyectó el contenido de la jeringa El huevo refugió con una tonalidad tenuemente azul Grant Se volvió a inclinar Por debajo de la mesa vio las patas de los velociraptores Y la bruma que se derramaba desde arriba Lanzó el brillante huevo rodeado por el suelo En direcciones a los animales Los raptores miraron hacia arriba Oyendo el débil retumbar sordo que producía el huevo al rodar Y con movimientos espasmódicos volvieron la cabeza para mirar a su alrededor Después Reanudaron la lenta búsqueda de su presa El huevo se detuvo a varios metros del raptor más próximo ¡Maldición! Grant Repitió la misma operación Tomar en silencio un huevo Bajarlo de su balancín Inyectarlo y mandarlo rodando hacia los velociraptores Esta vez El huevo se detuvo al lado de la pata de uno de los animales Se movió con suavidad Produciendo un sonido suave y corto al dar contra las garras de la pata del dinosaurio El animal estaba erguido sobre las patas traseras y bajó la cabeza Sorprendido por ese nuevo regalo Se inclinó y olió el huevo refulgente Con el hocico lo hizo rodar por el suelo unos instantes Y no le hizo caso El velociraptor se volvió a erguir sobre las patas traseras Y con lentitud Prosiguió su marcha continuando la búsqueda No estaba funcionando Grant Extendió la mano en búsqueda de un tercer huevo y lo inyectó con una jeringa fresca Sostuvo el huevo refulgente en las manos y lo hizo rodar otra vez Pero quería asegurarse de que les llegaría a los velociraptores Así que a este lo hizo rodar rápido Como una bola de bolera El huevo traqueteó por suelo En forma muy sonora Uno de los animales lo oyó y bajó la cabeza Lo vio venir Y en forma instintiva capturó el objeto móvil Deslizándose con celeridad entre las mesas Para interceptarlo Las grandes mandíbulas se cerraron como un resorte y mordieron el huevo Haciendo pedazos la cáscara El raptor se erguió De las quejadas le goteaban albúmida descolorida Se lamió los labios ruidosamente y resopló Volvió a morder y lamió el huevo del suelo Pero no parecía mostrar malestar alguno Se inclinó para comer otra vez del huevo roto que estaba en el suelo Grant miró por debajo para ver qué ocurría Desde el otro lado de la habitación el raptor le vio La cabezota quedó inmóvil con el huevo en la boca El velociraptor le estaba mirando de hito en hito Gruñó en forma amenazadora Se desplazó en dirección a Grant Cruzando las alas zancadas largas Increíblemente veloces Grant se sintó conmocionado al verlo y quedó paralizado por el pánico Cuando de repente El animal emitió un sonido de jadeo De corcoteo Y el cuerpo enorme cayó hacia adelante desplomándose en el suelo La pesada cola azotó el piso Presa del espasmo La bestia seguía emitiendo ruidos como el de ahogo Interrumpidos por chillidos intermitentes y fuertes De la boca Finalmente le brotó espuma La cabeza se agitaba hacia atrás y hacia adelante La cola alternativamente daba un golpe violento y ridoso y otros sordos Con ese tenemos uno Pensó Grant Pero no moría muy deprisa Parecía llevarle una eternidad Grant extendió la mano para tomar otro huevo Vio que los demás raptores estaban paralizados en mitad de su movimiento Como si se hallaran en estado de vida latente Estaban escuchando el sonido que emitía el animal agonizante Uno de ellos alzó la cabeza, seguido por otro y después otro El primer animal se desplazó para mirar a su congénere caído Ahora El raptor morifundo tenía sacudidas espasmódicas Lanzaba gemidos lastimeros Tanta espuma le brotaba de la boca que Grant apenas se le pudo volver a ver la cabeza otra vez Cayó al suelo Y gimió de nuevo El segundo animal Se inclinó sobre el caído Examinándolo Parecía estar perplejo por esos dolores lacinantes de muerte Con cautela miró la cabeza que lanzaba espuma Después Siguió recorriendo el cuello que se contraía espasmódicamente Las costillas que se contraían y descendían penosamente Las patas Y le dio un mordisco a la pata trasera El animal moribundo lanzó un gruñido y súbitamente levantó la cabeza y torció el cuerpo Hundiendo los dientes en el cuello del atacante Con ese son dos Pensó Grant Pero el animal que estaba de pie logró esquipar el contraataque Le emanaba sangre del cuello en forma copiosa Lanzó un golpe con las garras traseras y mediante un solo movimiento veloz Abrió un canal al vientre del animal caído Cuyos intestinos se derramaron por el suelo como gruesas víboras Los alaridos del velociraptor agonizante llenaban el laboratorio El atacante se alejó Como si luchar de repente se hubiera vuelto demasiado complicado Cruzó la sala, bajó la cabeza y la levantó llevando un huevo refulgente Grant observaba mientras la bestia encaba el diente El material refulgente le goteaba por el mentón Ahora sí, con ese son dos El segundo velociraptor quedó fulminado en forma casi instantánea Tosiendo y precipitándose hacia adelante Mientras caía, derribó una mesa Docenas de huevos rodaron por el suelo Grant los miró consternados Todavía quedaba un tercer animal Grant tenía una jeringa más Con tantos huevos rodando por el suelo tendría que hacer algo más Estaba tratando de decidir qué hacer Cuando el último animal resopló con irritación Grant alzó la vista El velociraptor finalmente lo había localizado Este último animal no se movió durante el largo rato Se limitó a mirarle con fijeza Y después, lenta, silenciosamente, se acercó Acechándolo La cabeza subía y bajaba al caminar Mirando primero debajo de las mesas Después por encima de ellas Se desplazaba en forma muy deliberada, muy cauta Sin exhibir esa celeridad que había mostrado en la jauría Convertido ahora en un animal solitario Se había vuelto súbitamente cuidadoso No apartaba los ojos de Grant Y Grant miró a su alrededor No había sitio alguno en el que se pudiera esconder Nada que pudiera hacer La mirada de Grant estaba clavada en el raptor Que se desplazaba con lentitud en sentido lateral Grant se desplazó también Trataba de mantener el mayor cantidad posible de mesas Entre él y la bestia que avanzaba Lentamente, lentamente Grant se desplazó hacia la izquierda El velociraptor avanzó Las cáscaras de huevos se quebraban Cuando las pisaba en la penumbra Rojo oscuro del vivero La respiración les salía en ciseos suaves Por las dilatadas fosas nasales Grant sintió huevos Que se le quebraban bajo los pies La yema adhiriéndose a la suela de los zapatos Se puso en cunclillas Sintió el bulto de la radio en el bolsillo ¿La radio? La radio La extrajo del bolsillo y la conectó Hola, aquí Grant Alan Era la voz de Ellie Escucha Dijo en voz baja Habla No hagas otra cosa, solamente habla Alan, ¿eres tú? Habla Volvió a decir e impulsó la radio Para que fuera resbalando por el suelo En dirección al velociraptor que se venía encima Después Se agasabó detrás de la pata de una mesa Y se quedó completamente quieto Sin mover un músculo Ella guardó Alan Háblame, por favor Después Un chasquido y silencio La radio permaneció en silencio El raptor avanzaba Suave respiración Consiciente La radio todavía estaba en silencio ¿Qué demonios le pasaba a Ellie? ¿Qué no había entendido? En la oscuridad El velociraptor se acercaba Alan La voz metálica que salía de la radio Hizo que el enorme animal se detuviera Olfateó el aire como si percibiera Que había alguien más en la sala Alan, soy yo No sé si puedes oírme Ahora El velociraptor se alejaba de Grant Y avanzaba a la radio Alan, por favor ¿Por qué no habría empujado la radio más lejos? El animal iba hacia ella Pero estaba cerca La enorme pata bajó muy cerca de Grant Que pudo ver la piel rugosa El delicado fulgor verde Los arroyuelos de sangre seca en la cara curva Pudo oler el intenso olor a reptil Alan Escúchame La bestia se inclinó Usmió la radio que estaba en el suelo Explorándola Tenía el cuerpo alejado de Grant Pero la enorme cola estaba justo por encima de la cabeza Del paleontólogo Que extendió el brazo Hundió profundamente la aguja en la carne de la cola E inyectó el veneno El velociraptor gruñó y dio un salto Con aterradora velocidad Giró sobre sí mismo en dirección a Grant Las mandíbulas muy abiertas Bajó la cabeza como un resorte Cerrando la boca sobre la pata de la mesa Y con el mismo movimiento corto y espasmódico Alzó la cabeza La mesa Se dio la vuelta y Grant cayó de espaldas Completamente expuesto al ataque El animal apareció amenazador ante él Erguido sobre las patas traseras La cabeza golpeaba Luces infrarrojas que tenía encima Haciendo que os hilaran con violencia para todos los dados Alan El velociraptor desplazó su peso hacia atrás Hacia el sol la pata Armada con garras Para finalmente golpear Grant Rodó sobre sí mismo y la pata se descargó hacia abajo Errándole apenas Grant sintió un dolor agudo a lo largo de los homóplatos El súbito flujo cálido de sangre sobre la camisa Rodó por el suelo rompiendo huevos Ensuciándose la cara y las manos El animal volvió a lanzar su pata Aplastando la radio que se hizo añicos Lanzando una lluvia de chispas Cruñó furioso y disparó su pata una tercera vez Grant Quedó contra una pared Sin otro sitio al que ir Y el animal alzó la pata una última vez Y se desplomó hacia atrás Su respiración era laboriosa y sibilante De la boca Le salía espuma Genaro y los niños entraron en la sala Grant Les indicó que no avanzaran Lex Miró al animal moribundo y dijo en voz baja Ah Genaro ayudó a Grant a ponerse en pie Todos se dieron vuelta Y corrieron hacia la sala de control Control Tim quedó asombrado al descubrir que la pantalla de la sala de control tiritaba ahora encendiéndose y apagándose ¿Qué pasó? Parque Jurásico decía Puesta en marcha del sistema Puesta en marcha Principal seguridad Monitores Instrucciones Eléctrico Maestro Zoológico Poner rejillas Acceso TNL Refrigeración Cerraduras críticas Restaurar Principal estado Frankia Control Tim Vio al Dr. Grant contemplar la pantalla Y con cautela llevar la mano hacia el teclado Eso no servirá de nada Le advirtió No sé nada de computadores Dijo Grant Sacudiendo la cabeza en gesto de pesar Pero Tim ya se estaba instalando en el asiento Tocó la pantalla con rapidez En los monitores de televisión pudo ver el barco que se estaba acercando a Punta Arenas Ahora estaba nada más que a unos 190 metros del muelle En el otro monitor vio el pabellón Con los velociraptores colgando del techo por la radio Oía sus señales Haz algo Timmy Pidió Lex Apretó poner rejillas de NL Aun cuando estaba titilando La pantalla respondió Advertencia Ejecución abortada de instrucción Energía auxiliar baja ¿Qué quiere decir eso? Dijo Tim Genaro Hizo chasquear los dedos con gesto de súbita comprensión y dijo Eso ocurrió antes Significa que la energía auxiliar tiene poca potencia Tienes que encender la fuente principal de la limitación ¿Lo hago? Es mejor que enciendas las rejillas Aconsejó Grant No puedo Dijo Tim Sentía náuseas Producidas por el miedo Apretó un monitor principal De esto Se desprendieron otros módulos Módulos de control de monitor principal Submonitor Sector 1A Sector 2A B1 B2 Todos seguían una lista casi interminable Que era mucho más que confusa ¿Qué estás haciendo ahora? Preguntó Genaro Toda la pantalla estaba empezando a titilar Tim Apretó rejilla principal del parque Esto Desencadenó otro mensaje Rejilla corriente principal no activa Únicamente corriente auxiliar La pantalla todavía estaba titilando Tim Apretó activación principal 1 Lo cual Echó en la pantalla Corriente principal activada Todas las luces de la sala se encendieron Todas las pantallas de los monitores dejaron de titilar Muy bien Tim Apretó restaurar rejillas Entonces Nada ocurrió durante unos instantes Echó un vistazo a los monitores de televisión Después A la pantalla principal ¿Qué rejilla quiere restaurar? Decía Parque Mantenimiento Seguridad Pabellón Otra Timmy Lex estaba gimiendo Grant dijo algo que Tim no oyó Solo captó la atención de su voz Estaba mirándole preocupado Tim Sintió el corazón galopándole en el pecho Lex le estaba gritando Y no quiso mirar más el monitor de televisión Podía oír el sonido de los barrotes Que se doblaban en el pabellón Y a los velos y raptores gruñendo Oyó a Malcolm decir Dios bendito Apretó pabellón Y otra pantalla más se encendió Otra más Solicitándole el número de rejilla Durante un instante Que parecía una eternidad No pudo recordar el número Pero entonces recordó F4 Y apretó eso Activando rejilla F4 Pabellón Ahora Decía el monitor En el monitor de televisión Vio una explosión de chispas Que caían Como una cascada Desde el techo De la habitación del hotel El monitor perdió imagen Y solo quedó cegadoramente iluminado Por una luz blanca Lex Aulló ¿Qué has hecho? Pero casi de inmediato Regresó la imagen Y pudieron ver Que los raptores Estaban atrapados Entre los barrotes Retorciéndose Y chillando En medio de una cascada Caliente de chispas Mientras Muldon Y los demás Lanzaban vitores Con sus voces Que sonaban metálicas A través de la radio Eso es Dijo Grant Palmiándole la espalda Eso es Lo lograste Todos estaban de pie Y saltando excitados Cuando Lex ¿Qué hacemos con el barco? ¿El qué? El barco Repitió y señaló A la pantalla En la pantalla del monitor Los edificios que se veían Más allá de la proa Del barco Aparecían mucho más grandes Y se desplazaban Hacia la derecha Al virar el barco Hacia la izquierda Y prepararse Para atar Tim Vio tripulantes Que se dirigían Hacia la proa Preparándose Para lanzar Las amarras Tim Se dirigió Presuroso a su asiento Y contempló La pantalla De puesta en marcha Barca y jurásico Puesta en marcha Del sistema Puesta en marcha Principal seguridad Principal monitores Principal instrucciones De nuevo Una lista Casi interminable ¿Y entonces? Entonces sucedió Estudió la pantalla Tanto Telecom BBB Como Telecom DRS Parecía tener Algo que ver Con teléfonos Apretó Telecom DRS Tiene usted 23 llamadas Y o mensajes En espera ¿Quieres recibirlos Ahora? Tim apretó No Tal vez el barco Era una de las llamadas En espera Opinó Lex Quizá de esa manera Podrían seguir Con el número Del teléfono O algo así No le prestó Atención A su hermana Introduzca el número Al que desea llamar O apriete F7 Para averiguar Guía telefónica Tim apretó F7 Y de repente Por toda la pantalla Empezaron a aparecer Nombres y números Una guía telefónica Inmensa No era alfabética Y le llevó un rato Explorar la pantalla En forma visual Antes de poder encontrar Lo que estaba buscando BSL AIMP Freddy Ahora todo lo que tenía que hacer Era resolver el problema De cómo hacer la llamada Apretó una hilera de botones Que había al pie de la pantalla ¿Llamar ahora? ¿O llamar más tarde? Apretó llamar ahora Lo lamentamos Decía el monitor Su llamada No se puede completar Como tal la marcó Por favor Inténtelo otra vez Lo intentó de nuevo Oyó un tono de marcar Después El que producen los números Que se buscan automáticamente En su sesión rápida ¿Es eso? Preguntó Grant Bastante bien Timmy Dijo Alex Pero ya casi llegaron En la pantalla Pudieron ver la prueba del barco Acercándose al muelle De punta arenas Oyeron un chillido Muy agudo Y después una voz dijo Hola John Habla Freddy ¿Me recibes? Cambio Tim Levantó un teléfono De la consola Pero solamente Huyó tono Hola John Habla Freddy Cambio Respóndele Dijo Alex Ahora todos Estaban tomando teléfonos Levantando todo el receptor Que huiera a la mano Pero solo recibiendo Nuestra llamada Por fin Tim vio un teléfono Montado al lado De la consola Que tenía una luz Que tititaba Hola control Habla Freddy Me reciben Cambio Tim Apretó el receptor Hola Habla Tim Murphy Y necesito que usted Dígalo otra vez No comprendí eso John No atraquen el barco ¿Me oye? Se produjo un momento De silencio después La voz de alguien Perplejo dijo ¿Oíste eso? Parece como si fuera Un maldito niño Tim repitió No atraque el barco Vuelva a la isla Las voces sonaban Lejanas y estridentes ¿Dijo que Su nombre era Murphy? Y otra voz contestó No sé No oí bien el nombre Tim Miró a los demás Desesperados Genaro Extendió la mano Hacia el teléfono Déjame me hacer eso ¿Puedes conseguir su nombre? Hubo una seca Descarga de estática Tiene que ser una broma Si no ha Radio aficionado Que no tiene nada Que hacer Algo Tim estaba trabajando En el teclado Probablemente había Alguna manera De descubrir Quién era Freddy ¿Puede huirme? Dijo Genaro Por teléfono Si puedo huir Respóndame ahora A cambio Hijo Fue la lenta respuesta Mira no sabemos Quién diablos eres Pero no resultas gracioso Y estamos a punto De atracar Y tenemos trabajo Que hacer ahora Identifícate como Corresponde O lárgate de este canal Tim Observó que la pantalla Imprimía Ferrell Frederick D Capitán Prodé esto Como identificación Capitán Ferrell Dijo Genaro Si no hace Que ese barco Dele de vuelta Y regrese a esta isla De inmediato Estará violando El artículo 509 De la ley Marítima Uniforme Y quedará sujeto A la revocación De su licencia A multas superiores A 50 mil dólares Y 5 años de reclusión ¿Lo ha oído? Hubo un silencio ¿Lo ha recibido Capitán Ferrell? Y después A lo lejos Oyeron una voz Que decía Bien recibido Y otra voz dijo A popa A toda máquina El barco Empezó a alejarse Del bueche Lex empezó A lanzar vitores Tim se dejó caer En la silla Secándose el sudor De la frente Grant Preguntó ¿Qué es la ley Marítima Uniforme? No sé ¿Quién demonios Lo sabe? Fue la respuesta De Genaro Todos observaban La pantalla Con satisfacción Definitivamente El barco Se estaba alejando De la costa Deduzco Que la parte difícil Ya se terminó ¿No? Dijo Genaro Grant Negó con la cabeza No La parte difícil Declaró Está justamente Empezando Destruyendo El mundo Mudaron a Mood A otra habitación Del pabellón Para preparar Una cama Hammond Pareció reanimarse Y empezó a ir De un lado Para otro Presuroso Ordenando las cosas Bueno Dijo Por lo menos El desastre Se ha evitado ¿Qué desastre Es ese? Preguntó Malcolm Lanzando un quejido Bueno Dijo Hammond No escaparon Invadieron el mundo Malcolm Se reclinó Sobre uno De los codos ¿Estaba usted Preocupado Por eso? Es indudable Que eso era Lo que estaba En juego Asebró Hammond Esos animales Al carecer De depredadores Podrían haber salido Y destruido El planeta Pedazo De imbécil Ego maníaco Dijo Malcolm Preso de la furia ¿Tiene idea De lo que está diciendo? ¿Cree que puede Destruir el planeta? Por Dios Cuán intoxicado De poder Tiene que estar usted Y volvió A desplomarse En la cama Agregó No puede destruir Este planeta Ni siquiera Se podría aproximar A hacerlo La mayoría De la gente Opina Que el planeta Está en peligro Bueno Pues no lo está Repuso Malcolm Un momento Todos los expertos Coinciden Empezó Hammond Con el rostro Crispado Se refiere El muchacho Que lee el informe Meteorológico En el noticiario Vespertino Cuando habla De los peligros Del calentamiento Global En que nuestro Planeta Corre peligro Malcolm Suspiró Permítame decirle Algo sobre nuestro Planeta Tiene cuatro mil Millones y medio De años de antigüedad Hubo vida En este planeta Durante todo ese Tiempo Prácticamente Tres coma ocho mil Millones de años Las primeras bacterias Y más tarde Los primeros animales Multicelulares Después Los primeros seres Complejos en el mar Sobre la tierra Después las grandes Heras con predominio De animales Los anfibios Los dinosaurios Los mamíferos Cada una Perturaron millones Y millones de años Grandes dinastías De seres que surgían Florecían Y morían Todo esto ocurriendo Con el telón de fondo De levantamientos continuos Subirimientos De la corteza terrestre De cordilleras Montañosas Lanzadas Hacia lo alto Y gastadas Por la erosión Impactos de cometas Erupciones volcánicas Oceanos en ascendencia Y descendencia Continentes enteros Que se desplazaban Incesantes Cambios Constantes Increíblemente Violentos Incluso hoy en día El rasgo geográfico Más grande Que se observa En el planeta Proviene de dos Continentes Que chocan Plegándose Para formar La cadena montañosa Del Himalaya En el transcurso De millones de años El planeta Sobrevivió A todo En su época Ciertamente Que lo sobrevivirá A usted Hammond Frunció El entrecejo El mero hecho De que haya durado Mucho tiempo No significa Que sea permanente Si ocurriera Un accidente Producido Por radiación Atómica Bueno Supongamos Que ocurriera Dijo Malcolm Digamos que se produce Uno malo De verdad Y que todas las plantas Y todos los animales Mueren Y que la tierra Crepita Como una brasa ardiente Durante cien mil años La vida Sobreviviría En alguna parte Bajo el suelo O a lo mejor Congelada En el hielo ártico Y después De todos esos años Cuando el planeta Ya no fuera inhóspito La vida nuevamente Se diseminaría Por él Y el proceso Evolutivo Comenzaría una vez más Podría ser Que transcurrieran Algunos miles De millones de años Para que la vida Recuperase a su Variedad actual Y claro Esta sería muy diferente De lo que es hoy Pero la tierra Sobreviviría A nuestra insensatez Solo nosotros Creo que no lo haríamos Bueno Si la capa de ozono No se adelgaza más Habría más radiación ultravioleta Que llegaría a la superficie Del planeta ¿Y qué? Pues eso ocasionaría Cáncer de piel Malcolm Negó con la cabeza Y dijo La radiación ultravioleta Es buena para la vida Es una energía poderosa Promueve la mutación El cambio Muchas formas de vida Medrarán Con más radiación UV Y muchas otras Venecerán Replicó Hammond Malcolm Suspiró ¿Cree que esta es La primera vez Que algo así ha ocurrido? ¿No sabe nada Sobre el oxígeno? Sé que es necesario Para la vida Lo es Pero el oxígeno Es en realidad Un veneno metabólico Es un gas corrosivo Como el flúor Que se usa para grabar vidrio Y cuando el oxígeno Lo producen Por primera vez Como producto de desecho Algunas células vegetales Hace digamos Alrededor de 3 mil millones de años Ocasionó una crisis En todas las demás formas de vida Que había en nuestro planeta Esas células vegetales Estaban contaminando el ambiente Con un veneno letal Estaban exhalando gas mortífero E incrementando su concentración Un planeta como Venus Tiene menos del 1% de oxígeno En la Tierra La concentración de oxígeno Estaba ascendiendo con rapidez 5, 10 Hasta finalmente el 21% La Tierra tenía una atmósfera De veneno puro Incompatible con la vida Hammond Parecía irritado ¿Entonces qué es lo que usted quiere probar? ¿Que los contaminantes modernos Se van a incorporar también? No, claro que no Mi tesis es que la vida Que hay sobre la Tierra Puede cuidar de sí misma Para la mentalidad de un ser humano 100 años es mucho tiempo 100 años atrás No teníamos automóviles Ni aviones Ni ordenadores Ni vacunas Era un mundo del todo diferente Pero para la Tierra 100 años no es nada Un millón de años No es nada Este planeta vive Y respira en una escala Mucho más vasta No nos podemos imaginar Sus lentos y poderosos ritmos Y carecemos de humildad Para intentarlo Hemos sido residentes De este planeta El tiempo puede un abrir Y cerrar de ojos para él Si mañana desaparecemos El planeta Tierra Créame No nos echará De menos Y no sería nada raro Que hubiéramos desaparecido Dijo Hammond Encorelizado Sí Admitió Malcolm No sería nada raro ¿Entonces qué es lo que usted está diciendo? ¿Que nos deberíamos preocupar por el ambiente? No, claro que no ¿Entonces qué? Malcolm Tosió y fijó la mirada en el infinito Seamos claros El planeta no está en peligro Nosotros somos los que estamos en peligro No tenemos el poder de destruir el planeta Ni de salvarlo Pero podremos tener el poder de salvarnos a nosotros mismos Bajo control Habían transcurrido cuatro horas Era por la tarde El sol se estaba poniendo El sistema de aire acondicionado Estaba nuevamente encendido En la sala de control Y el ordenador funcionaba correctamente Tanto como les fue posible determinar De veinte personas que había en la isla Ocho estaban muertas Y seis más figuraban como desaparecidas Tanto el centro de visitantes Como el pabellón Safari Eran lugares seguros Y el perímetro norte Parecía estar libre de dinosaurios Habían llamado a las autoridades de San José Pidiéndoles ayuda La Guardia Nacional de Costa Rica estaba en camino Así como una ambulancia aérea Para trasladar a Malcolm a un hospital Pero al comunicarse por teléfono La Guardia Costarricense Claramente había demostrado cautela Era indudable que se producían Llamadas telefónicas entre San José y Washington Antes de que finalmente La ayuda se enviara a la isla Y ahora Tendrían que esperar hasta mañana Mientras tanto no había otra cosa que hacer Sino aguardar El barco estaba regresando La tripulación había descubierto Tres raptores jóvenes correteando En una de las bodegas de popa Y les habían dado muerte En la isla Nublar El peligro inmediato parecía conjurado Todo el mundo estaba en el centro de visitantes O en el pabellón Tim Se había vuelto bastante ducho En el manejo del ordenador Y había hecho aparecer una nueva pantalla Total de animales Doscientos noventa y dos especies Esperados Hallados Quiranosaurios Maciosaurios Estegosaurios Driceratops Procomsocnatida Otnielia Velociraptor Apatosaurios Adrosaurios Dilophosaurios Terosaurios Ipsilophodontina Ipsilophodontida Eufucefalida Estegosaurios Microseratops 2, 21, 4, 8, 65, 23, 37, 17, 11, 7, 6, 34, 16, 18, 22 Total Doscientos noventa y dos Doscientos tres ¿Qué diablos está haciendo el ordenador? Dijo Genaro ¿Ahora dices que hay menos animales? Grant Asintió con la cabeza Probablemente Ellie agregó El parque jurásico finalmente está quedando bajo control ¿Y eso qué quiere decir? Equilibrio Señaló Grant Uno de los monitores En uno de ellos Los Ipsilophodontes saltaron al aire Cuando una jauría de velocirrotores Entraba en el campo desde el oeste Las cercas estuvieron sin corriente durante horas Explicó Los animales están mezclando unos con otros Las poblaciones están alcanzando el equilibrio Un verdadero equilibrio jurásico No creo que eso fuera lo que se esperaba que ocurriera ¿O sí? Dijo Genaro No que se pensó en los animales Para que se mezclaran ¿O sí? Pues lo están haciendo En otro monitor Grant vio una jauría de raptores corriendo a toda velocidad A través de un terreno abierto en dirección a un adrosaurio De cuatro toneladas El adrosaurio se volvió para huir Y uno de los velociraptores desaltó sobre el lomo Mordiéndole el largo cuello Mientras los demás avanzaban a la carrera Lo rodeaban formando un círculo Le mordisqueaban las patas y se elevaban de un saldo Para abrirle el vientre de un tajo inferido por las poderosas garras Al cabo de unos minutos Seis raptores habían derribado a un animal más grande Grant miraba silencioso ¿Es así como lo habías imaginado? Preguntó Ellie La verdad es que ya no sé lo que había imaginado Contestó Grant Observó el monitor agregando No No así exactamente Muldon Dijo con calma ¿Sabe? Parece que todos los velociraptores adultos han salido en este preciso momento Grant No prestó mucha atención al principio Se limitó a observar los monitores La interacción de los grandes animales En el sur El estegosaurio estaba blandiendo su cola armada de púas Dando cautelosas vueltas en círculos alrededor del tiranosaurio bebé Que lo observaba absorto Y en ocasiones Acometía para mordisquear futilmente a las púas En el cuadrante occidental Los triceratops adultos peleaban entre ellos Lanzándose a la carga y entrecruzando los cuernos Uno de los animales ya estaba caído, herido y agonizante Todavía nos queda una hora de buena luz de día Doctor Grant Si es que desea tratar de encontrar ese nido Advirtió Muldon Muy bien Dijo Grant Lo haré Estaba pensando Agregó Muldon Que cuando lleguen los costarricenses Es probable que consideren que esta isla es un problema militar Algo que hay que destruir lo antes posible Bueno, en eso tiene toda la razón Dijo Genaro Lo bombarderán desde el aire Prosiguió Muldon Quizá con napalm Quizá con un gas neurotóxico también Pero desde el aire Espero que lo hagan Aprobó Genaro Esta isla es demasiado peligrosa Todo animal de esta isla debe ser destruido Y cuanto antes mejor Eso no es satisfactoria Contradijo Grant Se puso de pie Bueno, empecemos No creo que lo comprenda, Alan Dijo Genaro Mi opinión es que esta isla es demasiado peligrosa Hay que destruirla Todo animal de esta isla debe ser destruido Y eso es lo que la Guardia Costarricense hará Creo que debemos dejarlo en sus expertas manos ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro que sí, perfectamente Entonces, ¿cuál es su problema? Es una operación militar Dejemos que ellos la lleven a cabo A Grant Le dolía la espalda Donde el raptor la había alcanzado con la garra No Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso Déjeselo a los expertos Repitió Genaro Grant Recordó cómo había encontrado a Genaro Apenas seis horas atrás Acurrucado y aterrorizado en la cabina de un camión En el edificio de mantenimiento Y de repente perdió los estribos Y tomó a Genaro por el cuello Poniéndolo violentamente de espaldas contra la pared Escúcheme pedazo, hijo de puta Usted es responsable de esta situación Y va a empezar a asumirla Lo estoy haciendo Dijo Genaro tosiendo No, no lo está haciendo Usted ha estado rehuyendo su responsabilidad todo el tiempo Desde el mismísimo comienzo No, señor A sus inversores les vendió una empresa que no entendían del todo Usted era propietario parcial de un negocio cuya supervisión descuidó No controló las actividades de un hombre del que por experiencia sabía que era un mentiroso Y permitió que ese hombre anduviera metiéndose con la tecnología más poderosa de la historia humana Yo diría que usted ha valido su responsabilidad Genaro Volvió a toser Bueno Pues ahora lo estoy asumiendo, ¿no? No Todavía sigue evadiéndola Y ya no puede seguir haciéndolo Genaro Finalmente fue soltado Se dobló sobre sí mismo Jadeando para recuperar el aliento Grant Se volvió hacia Moodle y preguntó ¿Qué tenemos que nos sirva como arma? Tenemos algunas redes de control y picanas eléctricas ¿Y son eficaces esas picanas? Preguntó Grant Son como los lanzadetonadores para tiburones Tienen una punta explosiva con un condensador eléctrico Lanzan una descarga eléctrica en el momento de tocar el blanco Alto voltaje Bajo amperaje No es mortal, pero no hay duda de que es incapacitante De acuerdo, busquemos el nido ¿Qué nido? Preguntó Genaro tosiendo El nido de los velociraptores Contestó Ellie ¿El nido de los velociraptores? Tiene collares rastreadores con radio Prosiguió Grant Estoy seguro de que sí tenemos Consiga uno ¿Hay algo más que se pueda utilizar para la defensa? Muldon Negó con la cabeza Bueno, pues consiga lo que pueda Muldon Se alejó Grant Se volvió a ese Genaro y dijo Su isla es un revoltijo, señor Genaro Su experimento es un revoltijo Hay que hacer una limpieza Pero no se puede hacer mientras no conozcamos la amplitud del revoltijo Y eso Eso significa hallar los nidos que hay en la isla En especial los del raptor Están ocultos Tenemos que encontrarlos, inspeccionarlos y encontrar los huevos Tenemos que justificar cada animal nacido en esta isla Después Podemos quemarle hasta los cimientos Pero primero tenemos un trabajo que hacer Ellie Estaba mirando el mapa mural Que ahora mostraba los predios de los animales Tim estaba trabajando en el teclado Ellie Señaló el mapa Los velociraptores están localizados en la zona sur Allá donde están los terrenos con salidas de vapor volcánico Tal vez les gusta lo cálido ¿Hay algún sitio para esconderse ahí abajo? Resulta que ser que sí Repuso Ellie Hay enormes sistemas para abastecimiento de agua Con el objeto de controlar las inundaciones de las llanuras del sur Una zona subterránea grande Agua y sombra Bueno, entonces ahí es donde estarán Creo que también hay una entrada desde la playa Añadió Ellie Se volvió hacia los consolas y dijo Tim Muéstranos la vista en corte del sistema de agua Tim no estaba escuchando ¿Tim? El niño estaba encorvado sobre el teclado Un momento, encontré algo ¿Qué es? Es un depósito que no figura en la isla No sé qué hay ahí Entonces podría haber armas Dijo Grant Todos estaban detrás del edificio de mantenimiento Abriendo la cerradura de una cortina de acero Y levantándola bajo la luz del día Para revelar escalones de hormigón que descendían hacia la tierra Maldito Arnold Masculló Muldon mientras bajaba cojeando los escalones Debía de saber durante todo este tiempo que esto estaba aquí Tal vez no Dijo Grant No intento venir hacia acá Pues entonces Hammond lo sabía Alguien lo sabía ¿Dónde está Hammond ahora? En el pabellón todavía Llegaron al pie de la escalera Y se toparon con hileras de máscaras antiguas colgadas en la pared Dentro de recipientes de plástico Dirigieron el haz de luz de sus linternas Desde lo más profundo de la habitación Y vieron varios cubos de vidrio espeso De 60 centímetros de altura Que tenían tapones de acero Dentro de los cubos Grant pudo ver pequeñas esferas oscuras Es como estar en una habitación llena de granos gigantes de pimienta Pensó Muldon Abrió la tapa de uno de los cubos Metió el brazo Urgó y sacó una esfera Le dio vueltas a la luz frunciendo el entrecejo ¿Qué les parece? ¿Qué es? Preguntó Grant Moro 12 Es un gas neurotóxico que actúa por inhalación Estos son granadas Montones y montones de granadas Empecemos Dijo Grant Con tono sombrío Le gusto Dijo Lex sonriendo Estaban en el garage del centro de visitantes Junto al pequeño velociraptor que Grant había capturado en el túnel La niña estaba acariciendo al animal a través de los barrotes de la jaula El raptor Se frotó contra su mano Yo tendría cuidado Advirtió Muldon Puede dar una desagradable sorpresa Le gusto Dijo Lex Se llama Clarence ¿Clarence? Sí Muldon tenía la mano El collar de cuero que tenía adherida a la cajita metálica Grant Oyó el sonido intermitente y agudo a través de los auriculares y preguntó ¿Es un problema ponerle el collar al animal? Lex Todavía estaba acariciendo al raptor Metiendo la mano por entre los barrotes Estoy segura de que me va a dejar ponérselo Dijo Yo no lo intentaría La pervino Muldon Son impredecibles Estoy segura de que a mí me dejará ponérselo Así que Muldon le dio el collar Y ella lo levantó para que el animal lo pudiera oler Después Lentamente lo deslizó alrededor del cuello del velociraptor Que adquirió un color verde más brillante cuando Lex ajustó la hebilla Después El animal se relajó y recobró su tonalidad más desvaída otra vez ¿Quién lo diría? Dijo Muldon Es un camaleón Comentó Los velociraptores no podían hacer eso Comentó Muldon Frunciando el entrecejo Este animal silvestre tiene que ser diferente A propósito Dijo volviendo a Sergrant Si todas son hembras desde el nacimiento ¿Cómo es que se reproducen? Usted nunca explicó ese asunto sobre el ADN de rana Bueno, no es ADN de rana Es ADN de anfibio Pero ocurre que el fenómeno está particularmente bien documentado en ranas En especial en las ranas del oeste de África Si es que la memoria no me falla ¿Y qué fenómeno es ese? Transición de hortensexual En realidad quiere decir cambio liso y llano de sexo Grant Explicó que se conocían varias plantas y varios animales que tenían la facultad de cambiar de sexo durante su vida Orquídeas, algunos peces, crustáceos y ahora ranas Ranas a las que había observado poner huevos podían transformarse en cuestión de meses en machos perfectos Primero adoptaban la posición de pelea de los machos Desarrollaban el servido de llamada para perimiento de los machos Estimulaban las hormonas y desarrollaban las gónadas de los machos Y con el tiempo Se apareaban con hembras con buenos resultados No puede hablar en serio, ¿o sí? Dijo Genaro ¿Y qué determina que ocurra eso? Aparentemente el cambio de lo estimula a un ambiente en el que todos los animales son del mismo sexo En esa situación algunos de los anfibios comiencen a cambiar de sexo Pasando de hembra a macho de forma espontánea ¿Y usted cree que eso es lo que le está ocurriendo a los dinosaurios de esta isla? Hasta que contemos con una explicación mejor yo diría que sí Creo que eso es lo que está pasando Ahora ¿Buscamos ese nido? Se abandonaron en el jeep Y Lex sacó al raptor de su jaula El animal parecía bastante tranquilo, casi manso en manos de la niña Lex le dio una palmadita final en la cabeza y lo liberó El animal no se iba Vamos, vete Dijo Lex Vete a casa El velociraptor dio la vuelta y corrió metiéndose entre el follaje Grant tenía el receptor y llevaba los auriculares Muldoon conducía El vehículo iba dando tumbos por el camino principal en dirección al sur Genaro Se volvió a ser Grant y dijo ¿Cómo es? Me refiero al nido Nadie lo sabe Creí que usted los había desenterrado Desenterré nidos fósiles de dinosaurio Pero todos los fósiles están distorsionados por el paso de milenios Hemos elaborado algunas hipótesis, algunas suposiciones, pero nadie sabe realmente cómo eran los nidos Grant Estaba atento a las señales auditivas electrónicas Y le hizo a Muldoon una señal para que se dirigiera más hacia el oeste Cada vez parecía más evidente que Eldie estaba en lo cierto El nido estaba en los terrenos volcánicos del sur Grant Venió la cabeza Tienes que percatarte de una cosa No sabemos todos los detalles acerca de la conducta de anidación de los reptiles vivientes Como por ejemplo los cocodrilos y los caimanes o Alligators Resultan unos animales realmente difíciles de estudiar Pero sí se sabía que en el caso de los caimanes americanos Solo las hembras vigilan el nido Aguardando el momento de la eclosión de los huevos El caimán macho se pasa muchos días al principio de la primavera Tumbado al lado de la hembra formando pareja Soplándole las burbujas de los carrillos para lograr que se muestre receptiva Consiguiendo al final que levante la cola y le permite insertar su pene Para cuando la hembra construye el nido Unos dos meses después el macho hace ya mucho tiempo que se ha marchado Las hembras vigilan ferozmente su nido en forma de cono y de un metro de altura Y cuando las crías empiezan a chillar y salir del cascarón La hembra les ayuda a romper los huevos y los empujan hacia el agua En ocasiones llevándolos en la boca Así que los caimanes adultos protegen a las crías Sí, así es Replicó Grant Y existe una especie de protección en grupo Los caimanes jóvenes emiten un distintivo grito de alarma Y esto hace acudir en su ayuda a cualquier adulto que los oiga Ya se trate o no de sus padres realizando un ataque completo y de gran violencia No es una exhibición de amenaza, constituye un ataque en toda regla Vaya Genaro se quedó en silencio Pero los dinosaurios no son reptiles Dijo Muton lacónicamente Sí, exactamente Las pautas de anidación de los dinosaurios podrían estar mucho más emparentadas con las que exhiben diversos pájaros Así que lo que usted realmente quiere decir es que no sabe Dijo Genaro empezando a sentirse molesto Que no sabe cómo es el nido Sí, eso es lo que dije Combinó Grant No lo sé Bueno Comentó Genaro Los malditos expertos son una gran cosa Grant Pasó por alto la observación Ya pudió oler el azufre y allí delante vio el vapor ascendente de los terrenos volcánicos El suelo estaba caliente Pensaba Genaro mientras avanzaba Estaba realmente caliente y aquí y allá el barro burbujeaba y saltaba en chorros desde el suelo Y al vapor sulfuro, fétido, se seaba formando grandes surtidores que le llegaban hasta los hombros Se sentía como si estuviera caminando por el infierno Miró a Grant que caminaba con los auriculares puestos prestando atención a las señales audibles Grant, con sus botas, sus pantalones vaqueros y su camisa hawaiana aparentemente muy fresco Genaro no se sentía fresco Estaba asustado de estar en ese lugar idiondo, infernal Con los velociraptores dando vueltos por alguna parte No entendía como Grant podía mantenerse tan tranquilo O la mujer, Sattler También andaba mirando con calma por los alrededores ¿No le molesta? Dijo Genaro Me refiero a si esto no le preocupa Pues tenemos que hacerlo, ¿no? Contestó Grant Y no dijo más Todos avanzaron, yendo entre las chimeneas volcánicas por las que escapaban vapor a hirviente Genaro pasó los dedos por las granadas de gas que se había abrochado el cinturón Se volvió hacia Ellie ¿Por qué Grant no está preocupado por esto? Tal vez lo esté Repuso la joven Pero también ha pensado sobre ello toda su vida Genaro Asintió con la cabeza y se preguntó cómo sería eso Si habría algo que él hubiera esperado toda su vida Decidió que no había cosa alguna Grant entornó los ojos por la luz del sol Delante, a través de los velos del vapor, se veía un animal acunclillado Que les miraba Después huyó ¿Era el raptor? Preguntó Ellie Así lo creo U otro, un ejemplar joven de todos modos ¿Guiándonos? Preguntó la joven Tal vez Ellie le había contado cómo los raptores habían jugado ante la cerca Para retener su atención mientras otro trepaba el techo De ser eso cierto, la conducta extrañaría una capacidad mental que sobrepasaba la de casi todas las formas de vida en la Tierra La postura clásica era la de creer que la capacidad de inventar o ejecutar planes estaba limitado a solo tres especies Los chimpancés, los gorilas y los seres humanos Ahora se planteaba la posibilidad de que también un dinosaurio fuera capaz de hacerlo El velociraptor volvió a aparecer y saliendo súbitamente a la luz Para desaparecer después de un salto emitiendo un chillido En realidad Parecía estar guiándolos ¿Son muy astutos? Preguntó Genaro frunciendo el entrecejo Si piensa en ellos como pájaros Contestó Grant Entonces tiene que preguntarse cuán inteligentes son Algunos estudios muy recientes del papagayo de la India Muestran que estos animales tienen casi tanta inteligencia simbólica como un chimpancé Y no hay duda alguna de que los chimpancés usan un lenguaje Ahora los investigadores están descubriendo que los loros tienen el desarrollo emocional de un niño de tres años Pero no se pone en duda su inteligencia No se discute que los loros puedan razonar en forma simbólica Pero nunca he oído hablar de nadie a quien hubiera matado un loro Masculló Genaro En la distancia Pudieron oír el sonido de la rompiente en la costa de la isla Ahora con los todoterrenos volcánicos detrás de ellos Se enfrentaban con un campo rocoso lleno de bloques pétreos Un pequeño velociraptor trepó una roca subiéndose a ella y después Desapareció abruptamente ¿A dónde se fue? Preguntó Ellie Grant Estaba prestando atención a los auriculares La señal electrónica intermitente se detuvo Se ha ido Dijo Avanzaron con premura Y en medio de las rocas Hallaron un agujero Como la entrada a una conejera De unos 60 centímetros de diámetro Mientras observaba Reapareció el raptor bebé Farpadeando por la luz Después Escapó a toda velocidad Bueno, no hay forma Dijo Genaro No hay forma de que yo baje por ahí Grant No dijo nada Ellie y Ellie empezaron a enchufar equipos Pronto tuvo una pequeña cámara de televisión conectada a un monitor portátil Grant Ató la cámara a una cuerda La puso en marcha y la bajó por el agujero No se puede ver nada de esa manera Dijo Genaro Dejemos que se ajuste Contestó Grant A lo largo de la parte superior del túnel Había suficiente luz como para que vieran paredes lisas de tierra y después El túnel se abría súbita y bruscamente Por el micrófono oyeron un chillido Después Un sonido más bajo como un berrido Más ruidos Parecía provenir de muchos animales Por el ruido parece ser el nido Opinó Ellie Pero no se puede ver nada Insistió Genaro Y se enjugó el sudor de la frente No Admitió Grant Pero puedo oír Escuchó un rato más Después Hizó la cámara y la colocó en el suelo Empecemos Trepó hasta el agujero Ellie fue a buscar una linterna y una picana Grant se colocó la máscara antigas y se agachó con torpeza Extendiendo las piernas hacia atrás No puede decir en serio que va a meterse ahí Dijo Genaro No me preocupa Yo voy primero, después Ellie y después usted viene detrás Anunció Grant Un momento, espere un momento Se alarmó Genaro ¿Por qué no dejamos caer estas granadas de gas neurotóxico por el agujero y después bajamos? ¿Eso no tendría más sentido? Ellie ¿Tienes la linterna? La joven Se la alcanzó ¿Qué le parece? Insiste Genaro ¿Qué dice? Nada me gustaría más Dijo Grant Empezó a meter las piernas por el agujero y agregó ¿Alguna vez vio a morir a alguien por la acción de un gas venenoso? No Por lo general produce convulsiones Terribles convulsiones Mire Lamento mucho que sea desagradable, pero Escuche La única razón por la que nos vamos a meter en este nido es porque necesitamos descubrir cuántos animales salieron del huevo Si matamos a los animales primero y alguno de ellos cae en los nidos como consecuencia de las convulsiones espasmódicas Eso arruinaría nuestra capacidad de ver lo que había ahí De manera que no podemos hacerlo Pero Usted fabricó esos animales, señor Genaro Yo no lo hice Su dinero lo hizo Sus esfuerzos lo hicieron Usted ayudó a crearlos Ahora son creación suya Y usted no puede matarlo solo porque se siente un poco nervioso No estoy un poco nervioso Estoy asustado hasta la Síganme Dijo Grant Ellie Le alcanzó una picana Grant se empujó hacia atrás por el agujero y gruñó Aprieta Exhaló y tendió los brazos hacia delante Frente a él hubo una especie de aspiración y Grant Desapareció El agujero se abrió ante ellos Vacío y negro ¿Qué le pasó? Exclamó Genaro alarmado Ellie Se adelantó y se inclinó cerca del agujero apretando la oreja contra la abertura Encendió la radio y llamó en voz baja Alan Se produjo un prolongado silencio después Oyeron un tenue Aquí estoy ¿Todo está bien, Alan? Otro silencio prolongado Su voz sonaba claramente extraña Casi sorprendida Todo está bien Dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!